Muy buenas noches, bienvenidos al Palacio Roja y Negro de Esquina Fuega y Club donde en minutos comienza la gran final del Torneo Nacional de Clubes Copa de Plata Zona Norte 2022 Finalistas, Sarmiento de Vivo, Buenos Aires, San Pablo de Mendoza Los recibimos con un fuerte aplauso a los dos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!